Hola gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a Grand Theft Auto San Andreas, un vídeo diferente, ya sabéis que estamos volviendo a hacer la serie en directo, luego haremos un long play, lo resubiré todo, la mítica serie en el canal y hoy os traigo un vídeo de las misiones de la ambulancia. ¿Para qué tenéis que hacer las misiones de la ambulancia? Pues muy sencillo, las tenéis que hacer básicamente para que os pase lo que me ha pasado a mí con CJ, que tengamos la vida a tope, ¿vale? Que tengamos bastante vida, esto nos va a ayudar a realizar un montón de misiones y a que las misiones sean más fáciles. Os voy a dejar un tutorial de cómo se hace porque en esta ocasión yo lo he hecho en esta zona del mapa, también os voy a enseñar cómo se consigue la ambulancia y qué tenéis que hacer para conseguir las misiones al máximo y poder conseguir la vida al máximo con CJ. Estáis todos invitados en los directos de Grand Theft Auto que estamos haciendo, espero que colaboréis con un like porque os puede gustar, aunque este vídeo pues ya lo sepáis y tal, pero bueno, lo hacemos en la versión definitiva, que está muy bien y probablemente complete el GTA San Andreas al 100%, esta versión con las conchas, con los grafitis, con todo, pero lo hagamos en directo en el canal de Twitch y aquí en el canal, ¿vale? Tenéis mi canal secundario y os dejo con el vídeo y espero que os guste. Bien, pues esta es la ubicación, ¿vale? De la ambulancia, ¿vale? Aquí está en el mapa, ¿vale? Donde en los pueblos pequeños vamos a poder conseguir hacer esas 12 misiones y poder conseguir la vida a full, ¿vale? Subimos arriba y activamos las misiones, ¿vale? Hay que llevar a los pacientes al hospital y que la furgoneta no se nos estropee. El tío sube. Nivel 1. Quita, hombre. Está el tío muerto y estás ahí... Vale. Son 12, ¿eh? Son 12 en total. Venga, sube, bro. No hay que perder el tiempo, ¿eh? Tenemos 15 segundos. Vamos a ir por aquí porque así lo pillamos recto. Sube. Sube, bro. Vale. Esa ha aparecido arriba, lol. Nada, sin más. Venga, sube, bro. No hace falta reventar las puertas. Ni nada, ¿eh? Vamos ganando tiempo de sobra. Vamos ganando tiempo de sobra. Súper fácil, como veis. Súper fácil, easy peasy. Mientras sube, miramos a ver qué es lo que hacemos. Vale, por aquí. Claro, no están marcados los objetivos. Pero no pasa nada, tenemos tiempo de sobra. Mientras no te cargas al paciente, sube. Ya me puedo ir. 18 segundos. A este también. Vamos, abuela. 15 segundos. Al final ganaremos tiempo. Ambulancia llena. Muy mal. Pues la hemos cagado aquí, ¿eh? La hemos cagado. No sabía lo de la ambulancia llena. Vale, hemos ganado 25 segundos. Al dejarlos. Sube. Vamos, hombre. Vamos, hombre. Vamos, hombre. 19 segundos. Nivel 4. No me la líes. Vale. Ahí hay 3 que vamos a recoger. Y vamos a ganar bastante tiempo ahí. Uno dentro. Otro dentro. Vale. Nos vamos ya... A dejarlos al sitio. Mira, me viene de paso. 25 segundos. Pilla la abuela. Vale, nivel 5. Plazas 2. Vale, ahí me pone las plazas que me quedan. Es que soy tonto. Es que encima te lo pone. Plazas 1. Vale. Uf. Mazo lejos, ¿no? Plazas 3, ¿eh? Se han flipado, ¿eh? Me va a quedar uno en la punta. Sube. Sube. Vale, lleno. Lleno. Vale. Voy a pillar el de a tomar por saco. Vale. Voy a utilizar los 25 segundos para ir al de a tomar por saco. Me la han liado ahí, ¿eh? Sube, compañero. 45 segundos. Vale. Vale, vale. Me ha dado... Me ha dado... Vale, tengo dos plazas más. Voy a por... Directamente voy a por ellos, ¿eh? Directamente voy a por ellos. Vale, a ver. 15 segundos. Pues es que se está rato, ¿eh? Sí, claro que ha jugado al Tekashi 3. Vamos. Sube. Vale. Es muy fácil. Lo único que tenéis que tener es concentración. Y llevar bien los tiempos. Llevar muy bien los tiempos. Vale. Pues acortamos por aquí, por ejemplo. Que a este se le pueda cortar por aquí a la señora. Tenemos una plaza, ¿eh? Voy a ir a la de más lejos. Me dan 45 segundos por un lado. Wow. Sin embargo, la otra está a tomar viento, ¿eh? Vamos. Sube. Vale. No tengo plazas. Vale. Luego voy a ir a por estos tres. Wow. Uno está súper lejos, ¿no? Como que 25 segundos me han dado. Y sé que está lejos como lo traigo, tío. Casi que después de este me voy a por el otro, ¿eh? Vosotros mirad el recorrido que estoy haciendo, ¿eh? ¿Por qué no juegas juegos de terror? Estaría muy bien jugar juegos de terror. Vale. Lo tengo. Pues en un futuro. ¿Terror te refieres a Resident Evil? Me tienen que dar más de 45 segundos aquí, ¿eh? Me tienen que dar más de 45 segundos aquí, bro. O sea, de una. De una, bro. Pero vamos bien. La única así complicada es esta. Porque ahora hay que irse por aquí. Vale. 45 segundos más. Dos minutos. Vale. Hay que irse por aquí. Quitaros. Vale. Puedo pillar a uno más, ¿eh? Tengo plaza para uno más. Y nuevamente camaleón. Vale. 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 Pues es un poquito de casualidad, ¿eh? Coincidencia. Cuarto milenio. Voy a pillar a la abuela. Sube, abuela. Vale. Vale. Vehículo lleno. Cuesta un poquito de hacer. Vale. Rescate conseguido. No me han dado ni tiempo, ¿eh? No me han dado ni tiempo, ¿eh? 15 segundos. A ver si hace bien, pero... Vale. Ahí me la han liado, ¿eh? Ahí me la han liado un poquito. Pero no pasa nada. Ahí me la han liado un poquito, tú. Vale. Voy a pillar a este. Sube. Vale. Los siguientes están... Vale. Ahí hay dos que puedo coger. Tengo que pensar. Vale. No hace falta pensar tanto. Va a ser un poco complicado. Pero lo vamos a conseguir. Lo vamos a conseguir, gente. El poder de los 45 segundos, ¿eh? Este ni se quita. Ese ni se quita, bro. Vale. Vale. Aquí hay tres. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser... Pasar por aquí. Pillar a uno. Sube. Vamos, hombre. Pillar al que más lejos esté ahora. Vale. Tengo que ir a dejarlos. Tengo que ir a dejarlos ya. Tengo tres minutos para volver a coger a estos dos. No, lo voy a hacer mejor. Lo voy a hacer mejor. Porque tengo una plaza. Tengo una plaza justo enfrente. Nos iremos a por esos dos y luego a por los otros dos. Vale. Lo tengo claro. No hay fallo. No hay fallo, ¿eh? Aquí. No hay fallo. Si lo conseguimos sería... Fuah. Primero los dejamos. En el hospital. Quita, hombre. ¿Me ves ahí que tengo un paciente? 46 segundos que me han dado. Vale. Vamos a dejar a este. Que me va a dar 15 segundos. Bueno, no. Tengo que ir a por los otros dos. Vale. Para ir a los otros dos. Vamos a ir por aquí. 3 minutos 30. Vamos bien, ¿eh? De tiempo. Yo creo que vamos bien. Tengo que pillar tres sí o sí. Tengo que pillar tres sí o sí. Pues me voy para allá. Me voy por aquí. Tengo que pillar tres. Fácil. Tengo que ocupar las plazas. No pasa nada, no pasa nada. Vamos a venir a jugar. Sube. Sube. 45 segundos. 45 segundos. Ambulancia llena. Tengo cuatro minutos. Para volver a la ciudad. Para irme a la otra. Vale. Tengo que hacerlo rápido. Lo más rápido que pueda. Lo más rápido que pueda porque esta gente está palmándola. Vale. Además, creo que conseguiremos trofeo también, ¿no? Empiezo a tener hambre. Pues ahora mismo... No puedo comer nada, bro. Vale. Los dejamos por aquí. Vale. Trazamos el plan. Vale. Es irme por ahí. Vale. Irme por ahí recto. Hacia el otro. Vale. Tres y once. Venga, por favor. Darme 45 segundos, bros. Vosotros podéis. Darme 45 segundos. Plazas libres tres, ¿eh? Vale. Plazas libres tres. Ahí tengo el pavo. Sube. Sube. 45 segundos. Dame tú otros 45 segundos. Súbete la bola. 45 segundos más. Me habéis dicho que son 12, ¿no? Vale. Son 12, pues... No. Me fastidies. 3, 34. A ver. Se pasa que agobia porque hay muchos puntos. Pero puedes hacerlo 100%. Agobia porque hay muchos... Hay como muchos puntos. Y la gente se agobia. Mira, ahí tendría que haber cogido el de... Bueno, pero hay dos. Vale. Voy a coger esos tres. La gente como que se agobia. Pero no hay que agobiarse, ¿eh? No hay que agobiarse. Yo cojo la bolita esta. Venga, bolita. Que no tengo todo el día. 45 segundos. Me voy a la otra ciudad. Otros 45 segundos. Está hecho. Está hecho, gente. Lo que pasa es que ves mucho... Y mirad la pasta que nos hemos... La pasta que hemos ganado. Lo de la pasta es espectacular. 45 segundos. 45 segundos. Ahora pillaremos a estos tres de aquí. Que hay por el pueblecito. A los tres del pueblecito los vamos a pillar. Y luego nos vamos a por los otros. No hace falta romper las puertas ni nada. O sea, es decir... Vamos, considero yo. No hace falta romper puertas... Ni nada por el estilo. 45 segundos más. Vamos a subirnos. Vamos a pillar este de allí. Luego el de allá. Los dejamos. Y vamos a por los que están lejos. 17 segundos. Aquí no vamos como los bomberos. Aquí es un poquito más complicado. No vamos con tanto margen de tiempo. Entonces eso es lo que asusta un poco. Ambulancia llena. 20 segundos. Y luego los otros tres los pillamos allí. Vale. He de trazar con el mapa. Bueno, nos vamos a la ciudad de allá. Otra vez. 3.35. Con que lleguemos dentro de los tres minutos. Estaría genial. Estamos perdiendo musculatura. Nos da igual. Ya sabíamos a lo que veníamos. Pillamos a estos dos. Seguimos perdiendo musculatura. Desbloqueado 81 años más tarde. No sé qué es lo que he desbloqueado. Mierda. Que me cargo al paciente. 45 segundos más. Creo que llegamos a los cinco minutos. Puede ser. Me está poniendo nervioso el perder la musculatura. Porque la estoy perdiendo muy rápido. Vale. Quitaros. Volvemos a la ciudad. No se quita ni la policía, bro. Me parece insultante. Pero bueno. Esta es la nueve. No. Se tarda una media hora en hacer esto aproximadamente. Media hora. De media hora a 40 minutos. Dentro de los cuatro minutos. A ver si acabamos dentro de los cuatro minutos. Seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Justo. Vale, pues... Vale, aquí. Hay dos. Vamos a por esos dos. Ahora vienen las fases difíciles, ¿eh? No os asustéis. Bueno, son dos fases difíciles, en realidad. No os asustéis porque es... Bueno, la abuela esta me va a hacer perder todo el tiempo. O tú. 45 segundos. Mientras sube este me gustaría saber si... Vale, ahí hay uno. 45 segundos. Vámonos por aquí. Por el caminito. Vale. Sube. 15 segundos. Vamos a planearlo. Vale, nos han dado 54 segundos. Vale, pues nos vamos a ir a esta ciudad, ¿eh? Nos vamos a ir a esta ciudad. Coger los tres, volvemos y nos vamos a por los cuatro. Para ello... Voy a dar la vuelta aquí. Voy a dar la vuelta aquí. Y me voy para allá. Vale. Bueno, lo de acortar el mapa es una barbaridad. Vamos a ir todo rápido. Voy a acortar por aquí. Que se pueda acortar perfectamente. Hay que cuidar la... La ambulancia, ¿eh, gente? Parece que no nos da tiempo, pero creo que sí. 5 minutos, 12. Y yo cada vez haciéndome más flaco. ¿Lo conseguiré o qué? ¿Qué opináis? Vamos, abuela. Vamos. 6 minutos. Llenos. Nos vamos. La he liado ahí, ¿eh? Un poquito. La he liado un poquito. 6'33. 6'33. Llego seguro. 6'33. Llego seguro. Tranquilidad que llego. Tranquilidad que llego. Y así vida full. Vale. Los dejamos aquí. Vámonos. A por los siguientes. Vale. Falta el 11 y el 12. Bueno, mira. Son las 4 de la mañana. Yo aquí jugando a San Andreas. Si es que... Vale. Voy volando. Me llevo a este. Me llevo a esta. Y a los otros dos de ahí. 45 segundos. 7 minutos. Vale. Me llevo a esta. ¿Cuál chaval este? Vamos, sube. Vale. 45 segundos. 7 minutos. Digo, a ver si aquí ahora al final me la van a liar. No. Voy por este puentecito. Bueno, pues voy perdiendo musculatura. Es lo que hay. No puedo hacer nada. La última va a ser... La última va a ser una pasada. Ya veréis. La última va a ser una pasada. 6-10. Vámonos. A por los dos que quedan. Vámonos a por los dos que quedan. Esto lo podéis utilizar como guía, ¿eh? Como tutorial. Para poder conseguir la vida full en Grand Theft Auto San Andreas. Sirve para Xbox, PCs, Nintendo Switch, PS4... Para la plataforma en la que juguéis. Da igual. Suerte. 45 segundos. 10. Venga, que lo conseguimos. Vale. 5-55. Súper bien. 5-55. Súper bien. Vamos súper bien de tiempo, ¿eh? Pero súper mega hiper bien. Vale. Vale, pues pillamos estos. Uf, me han quitado un montón de tiempo. Tres. Tres y uno. Vale. Hemos venido a jugar. Con volancia llena. Nos lleva al hospital. 43 segundos. Voy a por el de aquí. Luego me doy la vuelta. Pillo los dos de la ciudad también. Bueno, ahí hay dos. Ahí al final, ¿eh? Voy a pillar los otros dos de ahí. Y así me olvido. De esos dos. Me olvido de esos dos y los tengo. No veo. Vale. Vale. En el pueblo hay dos más. Vale. Uno. Sube. ¡Epa, epa! Vámonos. 45 segundos. Ambulancia llena. Vale. Luego pillo a estos dos. Y luego me voy a por los tres. Pillo a esos dos. Y me voy a por los tres. Vamos a dejar esto aquí. 4.33. Estamos bien. 4.27. Bueno, es que me voy a ir a por los tres. Me voy a ir a por los tres del final. Sí, porque si no me la van a liar. O sea, que no esté lleno, no voy a poder dejarlos. Me voy a ir a por los tres del final. 6. 7. Y ahora al otro. Tres. Tres. Y ahora al otro. Tres. Vale. 45 segundos. Ambulancia llena. 45 segundos. Ambulancia llena. 34 minutos. Sí, pues unos 40. Se tarda. Si lo haces bien. Unos 40. Importante no chocarse. Importante no dañar mucho la ambulancia. Hay gente que rompe las puertas. Yo personalmente, pues, no lo hago. Lo es necesario. Aquí cada segundo vale. Es importante que antes de que se suba el compañero, pues, ya arranques. Sin que se te caiga. Veis, el reto ha conseguido. Y ahora me voy a por los otros dos. Y lo único que hago es irme a este. Freno ahí. Vale. ¿Veis? Y ha arrancado antes de que suba. Y a la abuela. Ya está. Y ahora... Y ahora... Vale. Recompensa 6 mil y pico. Voy a los de aquí. Hay que pensar. Tenemos dos y a la vuelta uno. Bueno, pues, vamos a pillar estos dos. A la vuelta el otro. Yo pillo este en este caso. Esa es la más difícil, probablemente. Se ha subido la compañera. Nos han dado 45 segundos. Vamos a dejar que se suba la abuela. 45 segundos más. Vamos a ir a la ciudad esta. Atajamos por aquí. Tenemos dos minutos 54. Como aquí hay tres, lo que hacemos es... Subo a esta. Esta aquí. Subo al abuelo. Lo llevo al hospital. Vale, me han dado 45 segundos. Entonces, lo que hago es... Pillo a estos tres. Que están aquí. Uno. Yo ya... Giro. Dos. Tres. Nada, súper fácil. Tenemos tres en un lado y tres en otro. ¿Qué vamos a hacer? Pues muy fácil. Dejar a estos. Me voy... A los otros. Es que es mejor hacerlo en un pueblo pequeño, esto. Es mejor hacerlo en un pueblo pequeño. En uno grande no haríamos nada. Es muy difícil en uno grande. Hombre, a quien le gusten los retos, pero... Pero... Yo... Me quedaría... Tal y como os estoy comentando ahora... 4.29. Vamos bien, eh. Vamos bien. Los tiempos van bien. Siempre y cuando nos carguéis la ambulancia, claro. Ni pasa ningún bug. Uno de 45 segundos. Otro de 45 segundos. Yo ya arranco. Y otro de 45 segundos. Ya arranco. Ambulancia llena. Y solo me quedará en aquellos tres. Entonces lo que vamos a hacer es ir por aquí. Con cuidado de que nos vuelque esto. Siempre con cuidado. Vamos a dejarlos en su plaza. Tenemos seis minutos. En seis minutos. Madre mía. Sobrado. Sobrado. Madre mía. Ese lo podría llevar la ambulancia también, eh. Sobradísimo. Sobradísimo, gente. Me estoy quedando en los huesos. Por no comer. Pero bueno, da igual. Vale. Y ahora... Esto está... Vale. Recto. Pillamos a estos tres y tendremos el nivel 12. De ambulancia. Además hemos ganado bastante dinero. Tenemos 83.000 dólares. Y no teníamos casi nada. Porque... Antes estábamos comprando propiedades y demás. Con lo cual, ni tan mal. Vale. Con cuidado. La conducción tiene que ser buena. Importante una buena conducción. Están repartidos desperdigados estos dos. Vale. Vamos al nivel 12. Le he peinado a ese. Le he peinado. Da igual el que recojáis porque no os va a salvar de nada. ¡Epa! ¡Que me lo dejo! Eso es lo que no podéis hacer. Vamos a vuela, hombre. Míralo, tío. Me quería... Me quería pegar. Mira, porque estoy de ambulanciero. Si no... Vale, pues... Pues ya estaría. Ahora con esto vamos a tener la vida al máximo. Con CJ. Bueno, espero que me cuente. Y además trofeo, creo. Y además trofeo. Además creo que trofeo, ¿eh? Pues trofeo salvador. Completa las 12 misiones de paramédico. Tu salud máxima aumentada. Ahora tenemos la vida a full. Con esto nos hemos asegurado que las partidas de videojuegos sean tremendamente espectaculares. Bueno, pues ya sabéis cómo se hace. Lo único que tenéis que hacer es darle al botón de like. Y nada, con esto... Pues espero haberos enseñado un poquito acerca de las misiones de CJ. Y cómo conseguir vida a full en Grand Theft Auto San Andreas. ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero. Porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan.